Yo creo que después de esta pandemia que hemos vivido, donde todos hemos tenido que modificar nuestros hábitos de trabajo, la consulta no presencial que hemos hecho durante toda la pandemia en las distintas especialidades y a las que nos hemos ido adaptando ha demostrado tener grandes beneficios para los profesionales, para la institución y también para los pacientes. De forma que yo creo que es una aplicación que tenemos que utilizar e ir mejorando y que no merma la calidad asistencial que ofrecemos. Antes al contrario, lo que consigue es mejorar esa calidad asistencial, de forma que tengamos unos pacientes más satisfechos y con mejor acompañamiento de sus médicos de referencia. Para el médico permite hacer un número mayor de consultas. Habitualmente estas consultas telemáticas son consultas breves para resolver problemas de una forma inmediata. Hay pequeños problemas o pequeñas dudas de nuestros pacientes que no precisan de una exploración física, con lo cual no necesitan de una consulta presencial o complementan a una consulta presencial que se hará o bien ya se ha hecho a priori o se hará a posteriori, con lo cual ayudan y complementan a un buen seguimiento de nuestros pacientes y a una mejor resolución de sus problemas. Gracias.